Además, a mí me gusta salir con esos tigres, Rocío. ¿Por qué? Sí, porque esos tigres salen con un grupo de mujeres. Entonces, siempre en el grupo de mujeres hay una que al igual que yo, está media bobiada. ¿Cómo haces? A bobiada a Rocío, que no está tan bendecida físicamente. Entonces, eso es. Este domingo en Cero Excusas. Con mil personas que reciban un buen consejo de salud, yo estoy cambiando vidas. Yo nunca voy a ver mil pacientes en un día, ni siquiera cien pacientes. Es algo que tú tienes que aprovechar, porque para eso son las redes. O tú construyes, o tú destruyes. Además. ¿Por qué entiendes que hay que besar en la primera cita? Yo no dije que yo entiendo. No. Está bien. ¿Entiendes que hay que besar en la primera cita? Yo no beso. ¿Por qué afirmas que hay que besar? No, yo no he afirmado nada. ¿Por qué te has besado en la primera cita? ¿Pero qué es esto, Dios mío? No te lo pierdas. Domingo a las 3 de la tarde por Telesistema Canal 11. Un canal de emociones. Mencióneme tres excusas que le has dado a alguien que se te ha declarado y no te gusta. Pero dame otra, hombre. Ok, le voy a hacer otra. Dame otra. Mencióneme dos excusas que le hayas dado a alguien que se te ha declarado y no te gusta. No, 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 no.